Hola que tal amigos, vamos a enseñar en esta ocasión como cambiar una chapa Quickset se llama este tipo de chapa Para los que no saben, si se dan cuenta no se le ven tornillos por aquí Ni se le ven tornillos por acá Este tipo tiene aquí un hoyito, ahí Vamos a darle un poquito de vuelta Ahí está, eso que está ahí se va a presionar Ahí está, con algo como esto que traigo Lo que les mencionaba, estos desarmadores sirven para todo Vamos a presionar, nada más que con una mano es un poquito difícil Y vamos a jalar Ahí está, ahí está Y vamos a jalar esta pieza, ya salió Lo vamos a quitar Y luego para meter el desarmador de punta o la punta Y darle vuelta Vamos a girarlo así Con cualquier cosa que puedan hacer O hasta tal vez con la misma mano le puedan dar vuelta Hay dos tipos, el que sale con el desarmador o este que se le da vuelta Este se le dio vuelta porque me di cuenta antes de que tenía el hoyo Si no tiene ese hoyito le vamos a meter un desarmador Y vamos a hacer palanca Ahora tenemos que sacar esos dos tornillos Bueno pues ya puse mi teléfono aquí arriba Para poder trabajar con las dos manos Tal vez vibre un poquito Vamos a quitar estos dos tornillos Y va a salir esta parte Entonces ya podemos jalar la chapa por el otro lado Vamos a presionar Este pernito El vástago Y movemos la chapa Y la vamos a sacar Ahí está Esta chapa ya no está funcionando Además En el departamento de bomberos de California Para ser más claros Los de Long Beach Nos pidieron que cambiáramos esa chapa Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a poner una chapa Que sea de brazo ¿Verdad? Pero Aquí Los tornillos de aquí al lado Déjenme quitar el teléfono Los tornillos de este lado Ya están muy flojos Ya no aprietan Y esto es una falla Que pasa muy seguido Miren Y no lo estoy haciendo fuerte Gira, gira Y no aprieta Ni siquiera truena el taladro Entonces lo que vamos a hacer Es Que vamos a quitar Esto Y vamos a hacer que ahora apriete ¿Y cómo? La mejor respuesta de todos Es meter un tornillo más grueso Pero al meter un tornillo más grueso La cabeza es más grande Entonces lo que vamos a hacer Es Ponerle dentro de esos dos hoyitos Liquid nail No sé si lo pronuncie bien o no Pero les voy a enseñar la marca Este No va a apretar De igual manera ahorita Pero cuando seque va a quedar Macizo Eso es porque ahorita todavía Agarran un poquito Los tornillos Vamos a continuar del otro lado Por lo general Tenemos Puertas De este diámetro Que miden Dos, tres octavos Y dos, tres cuartos La ventaja de estas Es que le podemos mover Hacia arriba Y lo hacemos más grande En este caso La medida es Dos, tres octavos Lo vamos a poner Le vamos a poner El liquid nail No tanto Solamente Vamos a rellenar Vamos a poner Esta pieza Con los mismos tornillos Que nos da el proveedor Vamos a usar En este caso Los más grandes Para que amarre mejor Cuando seque Ya no se va a mover La chapa Bueno El vásago De este lado Vamos a presionar Este para meterlo Para meter esta De el otro lado Ya entró De la misma manera De este lado Es súper fácil Instalar estas chapas A veces es un poquito Complicado Porque las puertas Están chuecas Se van a poner Los tornillos Se aprietan Y es todo Denos like En la página Estamos empezando A subir videos Y también Si tienen Alguna idea De algo Que les gustaría Hacemos Casi de todo Ponemos chapas Arreglamos Instalaciones de luz El tip El tip Se olvidaba El tip El consejo No la aprieten Cuando la pongan No la aprieten Nada más Al llegue Como dice Franco Escamilla Que es al llegue Pues nada más No hacerle presión Lo estaba metiendo mal Es al joyo No al petate Ok Ahí está Ahí está Ahí está Lo vamos a bajar No la aprieten Tense cuenta Que está Abriendo Y cerrando Y que este Está regresando Bien Ya que vean Que si funciona bien Ahora si Andy limarrana Está al fondo Miren Aquí ya se movió Pero todavía Está abriendo bien Vamos a quitar Nuestra Base Porque así La ponemos Para grabar Los videos Y vamos a ver Si cierra Si no Ahí quedó bien Ahí está Cerrado Esta parte De aquí Yo no se la puse Alguien más la puso Pero es cuando Las puertas Están dañadas Se pone Esta pieza Pero ahorita Ya quedó Funcionando Perfectamente Y eso es Todo Denle un like Gracias Bye Mi nombre es Oscar Pérez Handyman Bye